La modificación de este acuerdo plenario se realiza tras recibir la sentencia de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En un cruce de acusaciones entre el Ejecutivo local y la oposición, el Gobierno presidido por la Andaluz ha lamentado que tengan que seguir haciendo frente a sentencias judiciales heredadas por los socialistas, mientras que el PSOE critica la falta de planificación del consistorio. Yo no sé si realmente a ustedes les merece la pena que yo les diga número. Porque del fondo de ordenación que pedimos en 2015 se pidieron nueve millones de euros, pero es que los nueve millones de euros eran de deuda vuestra antes de que el señor Landaluz empezara a gobernar en este ayuntamiento. Del fondo de ordenación de 2016, más de lo mismo, otros nueve millones. Y así se hizo sucesivamente hasta el día de hoy, que la de hoy que hemos incluido de un millón y medio también proviene de épocas anteriores a que entrara José Ignacio en el equipo de gobierno. Aquí vemos un nuevo capítulo del cinismo político del señor Landaluz y una muestra clara de falta de planificación y de organización del equipo de gobierno. Es que hace 48 horas estábamos aquí debatiendo sobre lo mismo, sobre la petición de un préstamo de 11,2 millones de euros, donde esos 11,2 millones eran para pagar intereses de préstamo solicitados en 2015 y 2016, para pagar sentencias ya firmes y una previsión de sentencias que están por llegar en 2020. Y da la casualidad que esta ni siquiera estaba prevista o planificada cuando la sentencia está dictada el 2 de julio. Yo quería simplemente puntualizar que la información que requería, ya se la solicité en su momento a la señora Solanes, el día 2, no ha sido reiterativo. Como parte de uno de esos partidos emergentes hemos venido aquí a trabajar y prueba de ello es que le damos valor a nuestro voto, tanto afirmativo como negativo, y por eso nos abstenemos. Sigo pensando en la abstención por carecer de estos elementos de juicio para valorar ese voto. Yo veo estupendo que se saquen estos préstamos, pero me gustaría que se hiciera otro tipo de política económica, que no tengamos que estar solicitando préstamos, porque todo el mundo sabe que pedir un préstamo para pagar otro es un desastre. Nunca te lo recomiendan, es decir, a un particular no se lo darían nunca a una entidad bancaria. Entonces, creo que tenemos que modificar esta forma de actuar a nivel económico. Sinceramente, no entiendo que podamos estar votando algo sin saber el perjuicio que le vamos a ocasionar a los ciudadanos. Entendemos que dotar de mayor liquidez a este ayuntamiento no va a hacer un menoscabo para el buen mantenimiento de nuestros servicios y para poder seguir cumpliendo con nuestros proveedores y nuestros empresarios. Sabemos que es una parte importante y entendemos que las sentencias, tanto firmes de este equipo de Gobierno, que no es el actual como los pasados de años anteriores, pues no pueden ser un atraso en nuestra calidad de servicio y en nuestra calidad de futuro hacia los ciudadanos. La deuda no es culpa solo del equipo de Gobierno, de todos los presentes de la Corporación Municipal, sin excepción. Sí, la de esta legislatura y la de las anteriores. Incluso de esos partidos emergentes, que tanto han ido predicando la austeridad y los recortes a la hora de la verdad, también quieren su trozo de pastel y su parte del cortijo. Como por ejemplo, aceptando mociones de pleno con subida de nóminas o asignación de asesores o funcionarios de confianza. El alcalde José Ignacio Landaluce ha asegurado que esta medida aporta mayor liquidez al Ayuntamiento y la prisa que había por aprobar esta decisión al Fondo de Ordenación es porque hay una fecha tope publicada por el Ministerio de Hacienda. Asimismo, ha señalado que todo ello se ha hecho con trámites legales y con la comunicación suficiente al resto de grupos parlamentarios. Además, en el mismo cruce de acusaciones con la oposición, Landaluce ha manifestado que el Partido Socialista ha sido nefasto para la ciudad de Algeciras. Y es importante saber cuál ha sido la gestión de cada uno. Cuando la gente ha trabajado por Algeciras desde las distintas responsabilidades y cuando se han tenido responsabilidades solamente se ha intentado perjudicar a un equipo de gobierno que eligieron los ciudadanos a pesar de que con ello perjudicaba Algeciras. Hay un ejemplo claro en esa gestión negativa para Algeciras. Y en esa gestión negativa para Algeciras tiene nombre y apellidos y usted lo conoce bien. Está dentro de su chaqueta. Este préstamo será de 1,5 millones de euros para abonar la condena del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al Ayuntamiento de Algeciras. Cabe recordar que el pasado martes el Ayuntamiento celebró un pleno extraordinario para solicitar precisamente la adhesión del consistorio a este fondo de cara a hacer frente a las obligaciones contraídas por el consistorio a consecuencia de las sentencias judiciales que ya han sido dictadas en firme por los órganos pertinentes.